Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás, si nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón Si nos dejan, te llevan de la mano, corazón